El juez Gerardo Galvez, del juzgado unipersonal penal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, decidió absolver al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, por el delito de negociación incompatible. Por este delito, la fiscal anticorrupción, Cintia Pérez Sandoval, estaba solicitando cuatro años de cárcel para el exalcalde de Chongoyape. En este caso, la absolución de Agustín Lozano se dio en adelanto de fallo y como se sabe, la fiscal Pérez Sandoval aseguró ante el juez Gerardo Galvez, del juzgado unipersonal penal transitorio de Lambayeque, que el 15 de febrero del 2018, el exalcalde de Chongoyape y el entonces presidente del club, Juan Auris César Alba Azula, firmaron un convenio interinstitucional para el alquiler del estadio municipal de la jurisdicción en el marco del campeonato de la Liga 2. Dicho acuerdo no fue sometido a debate ni votación en sección de consejo de acuerdo al acta de sesión ordinaria del 15 de febrero del 2018. Con esto, Agustín Lozano no tenía autorización para firma del convenio interinstitucional, sin embargo, el magistrado sostuvo que la fiscal no logró acreditar dicha imputación. El Ministerio Público ha indicado que apelará a la decisión del magistrado ante esa lectura integral que se ha dado en adelanto de fallo. Para Exitosa Perú, informan hoy Libra Camonte en Chiclayo, 106.9 de la FM. Exitosa, la voz de los que no tienen.